¿Qué tal? Encantado de conocerte en persona. Gracias al libro que vas a presentar, que es Hacer Dieta... Espérate que me quedo pilla. ¿Pero esto qué es? Por favor. Cuando te traer a una persona y no sabes el nombre del libro, yo creo que a la gente le entra dentro de mi cuente. Y me voy a tomar por saco, ¿sabes? O sea, de verdad me piensa esto. Que esto es la coña de la vida. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Para ti, ¿cuál es la peor dieta milagro que hay? O al menos una que en consulta digas, uff, es que me vienen muchas pacientes que me dicen yo que me tomo el limón por la mañana en ayunas y no vivo tranquila, ¿no? ¿Hay alguna en concreto que a ti te moleste especialmente o digas, creo que esta es la más peligrosa por frecuencia, por recurrencia o algo así? Tocarme la pistola el domingo y no hacer nada. Por lo que sea. ¿Sabes? Pero ya sabes que a veces los algoritmos van un poco así extraños. Tía, ¿dónde has leído eso que me estás diciendo? No sé, yo no he dicho eso. Oye, ha puesto algo que me ha molestado, me ha ofendido, la dejo de seguir. Pues fenomenal. Yo no sé lo que ha hecho el plátano, yo no sé lo que ha hecho el melón. Para empezar, diles a tus amigos que, ¿sabes? Hace así que tienes un poco de gordofobia. E incluso que no aparezca la patrulla canina en todas las galletas del supermercado. A mí también me flipa mucho todo ese asunto. Pero, volvamos a tu número. Que tenga cosas que decir también, ¿eh? Pero, ¿por qué fusilas el contenido que acaba...? O sea, es que, tío, piénsanos. Yo creo que cada vez hay más gente que su motivación para divulgar es ser conocido. ¿Me conocías de redes? ¿Te sonaba mi cara o algo? Sí, 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 sí. ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Sí, 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 sí. Que no nos despisten de lo importante, ¿sabes? Pedir algo icogril, el menú completo, los viernes con mi pareja, viendo una peli, que cada uno elige una peli cada semana y es como nuestro momento. Joder, la verdad que mola hablar con un Nutritant Top de temas de redes sociales. Pues fenomenal. Yo soy muy fan de los audiolibros. De hecho, me cuesta bastante el tema de papel y demás. Estoy tan tecnologizado. Soy un tecnólogo muy tecnologizado. Pues fenomenal. Yo para la cocina, te lo confieso, soy un negado. Me dejé un plato de pasta fuera del frigo siete días. Pues fenomenal. De verdad, no vivimos para tenerle miedo a una carbonara. Por favor. Si hubiera metido un euro en una bucha cada vez que he dicho esto, ahora mismo, vamos, estaba bebiendo en Miami Beach. Estuvimos aquí un buen rato cascando. Yo la verdad que me lo estoy pasando súper bien. Fenomenal. Yo estoy aquí en mi salsa. En ese sentido, porque, Gabriel, la verdad que tampoco tengo mucho más que preguntarte, sinceramente. Pues fenomenal. Tendrás cosas que hacer. Hay que avanzar con la vida. La gente estará en la compra, a lo mejor, pasando al perro. Y dirás, joder, el perro está ya el pobre cansado. Me quiero ir a casa, ¿no, Mario? Sí, 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 sí.